Acá nos encontramos con el actual retador número uno al campeonato máximo de legión, Diego Gárate. Aquí te presentan como Diego Gárate. ¿Qué tal tu lucha? En todas partes en realidad. Sí, nosotros te tratamos de Gárate o a veces de otras maneras. Cositas más lindas. Eh, mijito. ¿Qué tal? ¿Qué tal fue tu lucha? ¿Complicada? Eh, sí, porque son tres de los contendentes que pegan más duro. Zack es muy ágil, muy rápido. Igual lo que hace a Hacker con algunos movimientos, eh... Bruce que está teniendo una nueva forma de que uno actúa. Está haciendo súper lento y súper intenso a pegar. Y puta, esto es Zack que lo tengo hace años, así que... Es atrófico en la esquina, aún maduro en la cara, así que... Fue complicado, pero... Demostré que con una tumba rompecoles se puede lograr encontrar cosas. Zack, con dos en realidad. Y ahora vais por el premio mayor. Una lucha que yo sé que los dos estaban esperando. Sí, cuando yo fui campeón en Concepción, campeón máximo, yo les diré la propuesta de, oye, hagamos una exhibición de campeón contra campeón y vemos qué sale. Pero al final nunca se lo, nunca completó nada. Y ahora es como... Voy a dar el gustito. Sí. Y... Amargo yo lo respeto mucho, un muy buen amigo. En cabarines siempre conversamos, compartimos alto, pero... Yo no tengo problema en romperle la mano a alguien. Sí, lo sabemos. Sí. Así que agradecido estas entrevistas cortas. Lo sabemos. Ojo. Atento que siempre con ganas le demos sorpresas. Y se viene así... ¡Pam! Así que muchas gracias por esta pequeña cuña. Un saludo, un saludo. ¿Cómo se llama usted? El programa equivale. El programa equivale. Un saludo al programa equivale, chiquillos. ¡Bueno! Siempre nos cambian de nombre, que nos te queremos. ¡Chiquillos! ¡Chiquillos! Ya, córtame.